Amigos de Gifluyo, ¿cómo están? Bueno, pues miren, les voy a decir que yo en muchas ocasiones me he encontrado en una tesitura que no acabo de descifrar muy bien. La disyuntiva entre la comprensión y la exigencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí algunas veces lo he analizado. Se le da a uno más fácil la comprensión. Cuando las cosas van bien, no es que haya un problema demasiado grande. Si hay algo que no está saliendo muy bien, pero tampoco es grave, se plantea a uno, bueno, pues voy a hacer una pequeña advertencia. O a lo mejor no la hago porque la persona también se debe haber dado cuenta y la comprendo. La comprendo porque llegó cansada, porque ha pasado por una situación X, entonces está un poco baja de atención, de defensas, por salud física, por salud espiritual. Por lo que ustedes quieran, trata uno de ser comprensivo de manera natural. Pero otras veces a lo mejor se encuentra uno como con mucho más vigor y con mucho más necesidad de que las cosas marchen mejor y rápido y entonces se vuelve uno más exigente. Entonces, allí la cuestión es darse cuenta de que hay momentos de comprensión y hay momentos de exigencia. Sí, sí, sí los hay, pero no deben estar sujetos a nuestro estado de ánimo, sino que deben estar sujetos a el modo en que se están dando las cosas y sobre todo a las circunstancias propias de las personas. Entonces, hay momentos en que a lo mejor la persona tiene posibilidad de dar y de dar mucho más, pero se acostumbra. Entonces, es el momento de la exigencia. Debe crecer, debe ir a un paso más rápido. ¿Por qué? Porque está saludable, porque en realidad no tiene unos problemas especiales y porque es el momento de que busque aumentar su capacidad. Habrá otros momentos en los que a lo mejor la persona tiene que estar un poquito más en equilibrio, un poco más de descanso, un poco más, podríamos decir, vivir de las rentas. ¿Por qué? Porque no está en tan buenas condiciones como estuvo. Pero como en ese momento se creció su nivel actual ahora, aunque sus circunstancias no sean las mejores, de todas maneras su desempeño es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo supo hacer antes y porque trae todo el impulso del pasado. Pues entonces, la compresión y la exigencia hay que pensarla bien, en función de las circunstancias de las personas, para que siempre sean adecuadas. Para ello influyo, Ana Tere López de Lergo. ¡Gracias!